Estoy enfermo, papá. Yo puedo prepararme para irme, pero no sé cómo preparar a mis hijos para que queden huérfanos. Discúlpame, pero no es justo, güey. No es natural que un hijo se vaya ante un padre, ¿no entiendes? Y ahora van a necesitar una mamá. ¿Por qué yo no soy como el otro niño? Porque tú eres único. Hola, Nano. Victoria. ¿Qué estás haciendo acá tú? Si bien yo amé a mi mujer, nunca la amé tanto como he amado a tu mujer. Y a cada momento te voy...